Volcán Music Hall Y este jueves 31 de octubre llegan al escenario dos grandes de la música La original Banda Limón La original Banda Limón Y para bailar llega la sonora más taquillera del momento La sonora 100% dinamita de Anaidita La sonora 100% dinamita de Anaidita Reserva tu mesa hoy mismo 205-2280 Visítanos online Visítanos online